Música 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 Bueno, muy buenos días a todos Muchas gracias por su asistencia Se les agradece pues esta convocatoria La idea de esta convocatoria para con ustedes Y la visita que queremos hacer en la planta de tratamiento y las captaciones Es para que vean la cruda realidad que estamos viviendo Y quien más que ustedes como testigos Con prenda de garantía para que la comunidad vea cual es la realidad Ya que todos no pueden subir a donde nosotros captamos A la vereda de Transjordania, Paso del Mango o a Minka Donde estamos captando para la planta del Roblo Queremos que vean cual es la disminución que tienen estos ríos en su cauce Que es ya superior al 90% de su capacidad normal o de su transporte de agua Colocando un ejemplo en Río Piedras por ejemplo Que es un río que transporta más de 1000 litros por segundo en su época normal Y hoy en día si transporta 150 litros por segundo es mucho Y de esos 150 litros por segundo acá a la planta de tratamiento Pues lo que nos están llegando son 90 Entre 90 y 80 litros por segundo Pero de esos 90 o 80 litros por segundo que nos llegan a la planta Lo que nos queda para distribuir hacia la ciudad Son 50 litros por segundo de agua superficial en la planta de Mamatón Entonces esta visita que vamos a realizar con ustedes Va a ser para que nos demos cuenta Y seamos multiplicadores hacia la comunidad Para que vean que la situación del fenómeno del niño Es una realidad bastante escuda que estamos viviendo en la ciudad de Santa María ¿Por qué de los 90 quedan 50? Bueno, esas son pérdidas normales que tiene la planta de tratamiento Dependiendo de que tubería esté trabajando Tenemos unas pérdidas de potabilización dentro de la planta de tratamiento ¿En total cuánto se está captando en el gobierno? Se están captando en la planta de Mamatón por 90 o 100 litros por segundo Y en la planta de roble que tiene una capacidad de 450 litros por segundo En este momento están llegando 110 litros por segundo ¿El tratamiento es el mismo o vienen con mucha tierra? No, el tratamiento es el mismo Incluso el agua llega mucho más clara porque no tiene turbiedad, no tiene cambios de velocidades No tiene aportes de sus cuencas que son las que de pronto no generan turbiedad dentro de sus cuencas ¿Cuántas bolsas normalmente el río Manzanares está llegando? El río Manzanares en su época normal es más de 1500 litros por segundo Y hoy en día escasamente 50 litros por segundo están pasando por el río Pero del río Manzanares a la planta de tratamiento no llega una gota de abuso Porque toda se queda en Bonda, en Timayú y en estos barrios que están antes de la planta de tratamiento Y que no son usuarios de nosotros ¿O sea que solo está llegando lo del río Piedra? Solo del río Piedra y ahora lo evidenciamos acá en la planta ¿Cómo está el tema de las conexiones fraudulentas, las fincas? Bueno, las fincas en este momento estamos haciendo operativos Hemos dejado solamente las conexiones que son hacia barrios, hacia viviendas que están utilizando el agua para sustituir un hospital Pero en estos momentos los que están pegados del río Manzanares no les es suficiente Porque los 50 litros por segundo son insuficientes para toda esta comunidad Que junto con ellos hicimos unos operativos dentro de lo que se podía con el agua Y hoy en día pues estos operativos si los hacemos no hacemos agua No hay el agua suficiente para que suba a la planta de tratamiento ¿El resto del suministro que se está recibiendo de los pozos? Sí señor, de los pozos estamos recibiendo un 93% Con el 93% de toda el agua que tenemos es de agua subterránea que le suministramos a la ciudad ¿Los aguas de los pozos que pasan aquí por esta planta? No señora, los pozos dentro del plan de contingencia los estamos conectando a las líneas matrices para así poder llegar a los usuarios en la ciudad ¿Y cómo está el tema del acuífero? ¿Qué es una preocupación que hay? Bueno, el tema del acuífero nosotros hacemos monitoreos diarios Tenemos midiendo niveles a lo largo y ancho del acuífero El viene disminuyendo pero no es alarmante Estamos esperando la época de recarga que es siempre que comienzan las lluvias desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y cuando caen precipitaciones en diciembre Esto hace que el acuífero nuevamente llegue a sus niveles normales de recarga ¿Se puede decir que aguanta hasta julio la reserva? La reserva que tenemos aguanta incluso más Pero la idea no es sacrificarlo tanto y no que las lluvias lleguen a... Se humillan, van a llegar ahora en abril, unas escasas lluvias y en julio Hay un 40% de posibilidades que se declare fenómeno de la niña Que para el acuífero va a ser bastante productivo y bastante ventador Los puntos de recarga... ¿Cuántos pozos están en funcionamiento? Bueno, los pozos, son 46 pozos que están en funcionamiento 100% están todos inyectando agua a las redes Con esto es que estamos suministrándoles y afrontando esta situación de sequía por fenómeno de edad ¿Los puntos de recarga de la acuífero son dónde? Los puntos de recarga de la acuífero, los naturales, el río Manzanares, la quebrada Tamacá Y las precipitaciones que caen en los cerros y los largos y anchos del acuífero O sea, dos específicamente se hicieron artificiales que están sobre el río Manzanares Pero naturalmente quien alimenta es el río Manzanares, la quebrada Tamacá, el acuífero de la acuífero Justamente la pregunta va a eso ingeniero Porque con la canalización de la quebrada Tamacá Algunos ambientalistas dicen que eso va a traer consecuencias para la recarga del acuífero Bueno, habría que ver cuál es la distancia de la canalización Porque si estamos hablando de que van a canalizar toda la quebrada Pues, sí, sí, me imagino que disminuirá un poco la recarga Pero habrá otras partes donde se infiltra para recargar el acuífero ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? está prácticamente a medio, a bajo para que salga el agua pueden ver que este maño es bastante disiente de la situación que está pasando no hay que hablar este es el filtro estos son filtros de arena o sea, esto debería estar lleno esto tiene una capacidad este es el filtro de arena esto tiene una capacidad para tratar 800 rods por tevullir pero lo que le están mirando son 90 euros por uno es el filtro de arena de arena Música Este es el módulo 1 o planta 1 como lo llamamos acá internamente. Este tiene una capacidad de 400 litros por segundo. Es el módulo de manzanares. Aquí debería estar este tubo de 20 pulgadas llegando en pleno. Y si observan, si se pueden subir acá para que vean que no está pasando una gota de agua. Si ven aquí en la cámara de aquietamiento, no está pasando una gota de agua. Este es el de manzanares, la captación de manzanares. Debería pasar 400 litros por segundo acá, que es su capacidad de tratamiento. ¿Y está pasando cuánto? Nada, absolutamente nada. Si se observa, no está pasando una gota de agua. ¿Debería estar pasando el agua? Cayendo. Debería estar ahí entre el tubo y pasando el agua. ¿Esto es lo que está llegando el manzanares? Eso es lo que está llegando el manzanares. ¿Qué es el agua que está ofreciendo a la planta de la planta? ¿Y esto es el de la planta? Estoy bien, pero está en el de la planta de la planta. Este es el tubo de 20 pulgadas que viene de la capital de la planta de la planta de la planta, de la planta de la planta de la planta de la planta, de la planta de la planta. Este tubo debería llegar en pleno, incluso en la planta de la planta. Estrabar la estrella allá con la planta. La cantidad de agua es exactamente 90, 100 litros por segundo en la planta de la planta. ¿Y qué tiene capacidad de agua? 400 litros por segundo tiene esta capacidad. Si ven la calidad del agua es excelente, pero la cantidad es bastante poca. ¿Qué es el tubo de carne? El tubo de agua se confía en la planta de la planta. ¿Qué es el tubo de carne? La planta de la planta. La planta de la planta de la planta. ¿Qué es el tubo de carne? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.